Nos vamos al móvil, ahí está Alejandro. ¡Uy, qué lindo volver a verla a ella! Mirá con quién estamos, Alejandro. ¿Dónde estamos? ¿En su centro de estética? ¡Qué linda! Estamos... Hola, buenas tardes, José Gris, equipo, ¿cómo están? Estamos en el lugar donde trabaja Flavia Miller. Un fuerte aplauso, por favor. ¡Bien! 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 ¡Hola, Flavia! ¡Linda! Flavia, bienvenida, te escuchan todos. Hola, ¿qué tal? ¡Ay, se me cayó la... ...cocaratas y porfi, con los rulos, ¿viste? Con todo. A ver, ahí está, ahí está. A ver lo que pasa ahora en vivo, ahí está. ¡Ahí está! ¡Hola, Flavia! ¡Bienvenida, bienvenida! Yo voy a tener el dedito. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¡Bien! 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 ¿Cómo estás vos? Besos enormes para ustedes y para todos los chicos del panel. Bien, bien, bien. Estoy acá en mi lugar de trabajo, en Spray. ¿Retirada de los medios? ¿Definitivamente? ¿100%? No, definitivamente no. No, no, no. Estoy tranquila, que es otra cosa. Pero no, retirada, no, no. Claro. Queremos hacer un pequeño paralelismo entre lo que le pasó a Miriam Lanzoni, que recibió el video de una chica teniendo relaciones sexuales con su marido. Y nos acordamos también de lo que pasó en su momento, por el cual te conocimos, con el tema de Rovir Alta y el famoso video. Ese video, ¿cómo fue que se filtró? ¿Lo filtraste vos? ¿Te lo robó alguien? ¿Cómo fue? No. No, no, no. Eso no. Bueno, fue que lo había encontrado, creo que estaban, que este hombre, que no lo puedo nombrar, ¿no? Lo había guardado en un lugar y, bueno, lo encontraron. Ah, fue él mismo, digamos, el que lo tenía. Y ahí fue, bueno, que se armó todo. ¿Y quién lo había filmado? ¿Quién lo había filmado eso? ¿Lo filmó él? Él, como un acuerdo entre los dos. Ah, ¿se filmaron ustedes? Como un ratoneo de ustedes, de pareja. ¿Con un teléfono? Como un video hot. No había teléfono. No había teléfono. ¿Cómo que no? La filmadora, ponían la filmadora, el cassette. No, había teléfono, pero no tenían filmado. Y después te guardabas el video y lo veías cuando querías en la VHS. 25 años atrás. Claro, que fue en el 89, 90, por ahí. Exacto. Había teléfono. Era una cámara, era una filmadora. No, un poquitito más, en el 96. O sea, había teléfonos, pero no tenían cámaras. No, sí, obvio. No, se filmaba eso, chicos, con el VHS, y vos después lo ponías en la videocasetera y lo veías. ¿Pero no fue una cámara oculta que le hicieron o que vos le hiciste a él? No, 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 nada que ver. No, eso ya se dijo en todos lados y se sabe, está comprobado por jueces y todo, que no. ¿Para qué se filmaban? No, no, para nada. Para vernos, después. Un ratoneo. Sí, obvio. No, un ratoneo. Y él no tenía. Pero, perdón, sí, está comprobado por jueces. O sea, que se investigó, hubo toda una parte de atrás, él te demandó, ¿quién te demandó? ¿En qué terminó todo eso? No, 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 bueno, yo sí tengo juicios que me ha hecho él, pero bueno, eso es aparte. ¿Qué juicios ya hace? Pero bueno, a nivel de jueces, por el tema del divorcio. Él me hizo un juicio porque yo dije una cosa de él que a él no le gustó y bueno, me hizo un juicio y tengo una inhibición de bienes. ¿En serio? No sabía de eso. Pero para, ¿qué tipo de juicio? En serio, sí. ¿Por daños y perjuicios? ¿Por qué? Un juicio... Penal. Primero penal, perdón que te interrumpí. Sí, sí. Primero penal y después daños y perjuicios. Penal, ¿por qué delito? ¿Por injurias? Civil. Por injurias, exacto. ¡A la mierda! Pero hace cuánto tiempo no puedo retirar a la injuria, obvio, viste, que fue una pavadita, pero... ¡Qué tupé! No. Por el video no te demandó él. No, si yo declaré a favor de Susana. Pero... Y el juicio, ¿hace cuántos años que te lo hizo? Y a mí hace un montón, no sé, creo que en el 98, 99, por ahí, sí. Sí, el siglo pasado. Esto tenemos un resumen, Flavia, para la gente que por ahí se está sumando y eso para que vean qué pasaba en 1998, el escándalo que termina en el famoso cenicerazo de Susana Roviral, tal saliendo. Vamos a recordar toda esa situación, mirá. Flavia Miller se convirtió en el centro de atención de los medios y comenzó a peregrinar por los pasillos de los canales cuando se filtró un video de una cámara oculta que la mostraba en la cama de Roviralta. Fue por ese escándalo que Susana le arrojó el famoso cenicero a Huberto y comenzó el trámite de divorcio más escandaloso y millonario del espectáculo. Huber, ¿estás bien? Huber, ¿estás bien? ¿Estás bien, Huberto? Huberto, cuando vamos a sacar la cárcel, está bien Huberto, el director de sangrentado. ¡Huera, sucia! No había intrusiones de que el señor Roviralta no podía ingresar a la residencia y, bueno, por lo tanto nosotros dimos cumplimiento a esa orden de la señora Tona. Fue una discusión de cosas privadas, hay inerentes a un divorcio, a una separación. Huberto me escujó, trató de abrirme y yo me defendí y le dirigí a la residencia. Huberto tuvo que pasar la noche muy cerca de la casa de Susana, en el barrio Parque, en la casa de su amigo Gastón Pérez. Huberto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Pasaste toda la noche en la casa de tu amigo? Dicen que tenía una novia parecida a vos. En mi caso, Huberto nunca hizo, ni siquiera me acompañó una vez al canal. Creo que fue dos veces, ni le interesaba nada de lo que yo hacía, o por lo menos no me le decía nada, es un tipo muy apático. No sé, las veces que yo hacía teatro se quedaba dormido en el camarín. Es verdad que no trabajaba. ¡Por favor, le dije! Porque vos no le decías nada. Sí, yo le decía, pero ¿qué voy a hacer? No, no. A pesar de haber sido echado de la casa, Huberto volvió a insistir, pero no tuvo suerte. Por lo que firmó papeles para poder retirar su camioneta 4x4 de la propiedad. Está todo el día jugando al polo, que yo le compro la ropa que tiene puesta, le pago la tarjeta de crédito. Que no trajo ni cepillo de dientes, no tenía valija, creo, cuando nos fuimos de luna de miel. La parte lo hice no porque no lo quería más, porque me dijo una cosa espantosa en ese momento, me volvió loca. Me dijo lo que iba a hacer después, gordicho. ¿Te dijo que te adelantó todo lo que hizo después? Sí, me vas a tener que dar todo, te voy a sacar todo. No, un hombre no me puede decir eso. Me lo dijo, por eso me lo rompí la cara. Tengo todos los papeles, te voy a sacar todo. Y yo como una imbécil siempre dejo todo de arriba de la mesa. Se le hubiera pegado un tiro, hubiera ahorrado más. No, un tiro no. Bueno, qué sé. No, no, es verdad, qué horror. Encima de engañarme, de salir con otra gente, de vivir yo escuchando permanentemente, leyendo cosas en los diarios. Yo no creía todo lo que, como sigo sin creer, la mitad de las cosas que dicen, pero sé positivamente que hubo engaños. Lo sé, lo sé. Flavia, el quilombo que armaste en esa época, por Dios. El quilombo que armaste. ¿Eh? ¿Yo? No. ¿Nunca fuiste al living de Susana? ¿Yo? ¿Nunca hablaste con ella? No, nunca. Nunca. ¿Y nunca hablaste? ¿Nunca te mandó un mensaje? ¿No tenés ningún contacto con Susana? Nunca, nunca, nunca. ¿Y cómo te conoció Humberto? Bueno, me conoció en un centro de diagnóstico muy conocido. Bueno, una mañana, un lunes muy, muy temprano, que hacía mucho frío, él había ido porque se había caído del caballo y estaba mal de una pierna. Creo que se había quebrado. Y yo había ido por una radiografía cervical que tenía que hacerme, o de la columna, vertebral, no me acuerdo bien, pero yo había ido por una radiografía. Y se pusieron a charlar. Así que... No, no, va, estábamos en la sala de espera y, bueno, lo llaman a él, pero lo llaman por el apellido del médico, que en ese momento era el doctor Caen. Ah, mira. Y el doctor pasa adelante y él va detrás e iba saltando porque no podía apoyar esa pierna y se iba agarrando de lo que podía y lo que iba encontrando. Se agarró de vos. Entonces yo le dije, ay, te ayudo, porque dije, este hombre se va a caer y se va a romper la otra pierna. ¿Lo habías reconocido ya? Y en esa época... No, no, ni ahí. Nada. No, no, no. Y en esa época tenías que esperar, después que te sacaban la radiografía tenías que en sala de espera esperar un rato a ver si habían salido bien o no. Claro. Y después ahí, ya en la sala, sí, nos pusimos, después que nos hicieron la radiografía y todos nos pusimos a hablar, sí. ¿Y cuándo te diste cuenta quién era, digamos? Y al rato, después que me dio el número de teléfono. ¿Y no te dio miedo meterte con el marido de alguien tan importante? Nunca te dio, o te daba adrenalina, ¿no te daba miedo por las guardias, los periodistas? No, 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 miedo no, nunca. No, no, no. Y el romance, ¿cuánto duró? Flavia, ¿cuánto tiempo? Y duró... Siete meses, más o menos. ¡Ah, no! Siete meses. ¿Y dónde se veían? En mi departamento. Ah, no, no, no. Porque como es activa en vivo, de ocho a la noche, nueve a la noche, creo que era la noche, nueve, no sé. Él iba en ese horario, tenía como el portero visor, sabía que ella estaba laburando. O antes, porque hasta aquí se matizó. Sí, por eso. El portero visor. Claro, decí que está ahí. Y ellos a veces salían por teléfono, nada. No, no te va a hacer nada. Y ellos ahí aprovechaban. ¿Era así o no, Flavia? No, a veces al mediodía también nos veíamos. ¿Y que hablaba de Susana? Sí, sí, sí. No, no hablábamos prácticamente nada. ¿Te hizo algún regalo? No hablaban directamente, iban a los bifes. ¿Te hizo algún regalo? Porque él era una persona con mucha plata, era supuestamente de la realeza. La plata de Susana. Vale, la plata de los 10 millones que se llevó después de Susana. ¿Con la plata de Susana te regaló algo? Con los famosos 10 millones. No, caminaba con los codos. Ahí se me sale la cucaracha. Caminaba por los codos. Es lo que Susana siempre decía. Me regaló un par de peluches. Ah, peluches. Susana siempre decía que era una marrete. Sí, sí, sí. Que era una barra marrete. O sea, no te regaló nada en 7 meses, nada. Sí, sí, tenía razón. Nada. Tenía razón. No, no, nada, nada. ¿Y te habló de amor? Era amoroso, eso sí. ¿Era buen amante o que sea? Eso sí, muy caballero. Sí, por supuesto, eso sí. Bueno, pero te decía que te quería. No, no. ¿Y te enamoraste de él? No, no, aparte fue muy poco. En 7 meses no... Ahora, en el segundo día ya te dicen te quiero. Pero es un montón 7 meses. Sí, te puedes enamorar. Es un montón. Eso era ahora. Bueno, 7 meses es mucho. No, en 7 meses no. Sentía una atracción. Y te hablaba de... Sentía una atracción, sí, pero nada más. ¿Y le dijiste en el momento o Susana o yo? Claro. No. Pero se me hubiera ocurrido jamás. O sea, pero se hablaba de la posibilidad de que dejase a Susana en algún momento por vos, o sea, como que él tenía la intención o no? No. ¿Nunca? No, 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 nunca. Flavia, gracias por este móvil. No, eso sí que no. Si te vas a visitar un día, que ya el año pasado viniste, nos gustaría que vengas de nuevo, ¿eh? Nos gustaría verte. Sí, he ido el año pasado, sí, cómo no. Te esperamos. Cómo no, sí, ahora estoy con... Gracias, salió con 10 kilos menos, así que... Bien, bien, bien. Ah, como yo. Qué genial. Dale, dale, este aplauso es para vos. Gracias, sí, gracias. Gracias, sí, gracias. Me dice que esto. Me dice que esto. Hasta luego. Un beso a la gente ahí que te... Despray que te dejó dar el móvil, ¿eh? Besote enorme. Chao, gracias, gracias. Bueno.